Para las 6.30 horas habían más de 1.500 vehículos, que era la cantidad que tenían en dosis proporcionadas por el Ministerio de Salud. Muchas personas llegaron desde la 1 de la madrugada. A las 11 de la mañana, aquellos que habían llegado a las 6.30 aún estaban en fila, como el caso de la familia del Valle, que recibió la vacuna hasta las 13.30 de la tarde. Todos los días hemos estado revisando con mi hermana y mi esposo en la página de vacunas del gobierno y no aparece que estamos todavía listos. Entonces nos avisaron que aquí en la Universidad Landívar, donde nos pusimos la primera dosis, estaban poniendo la vacuna Sputnik la segunda dosis, entonces decidimos venir de una vez tempranito, ¿verdad? Sin embargo, aunque muchos hicieron kilométricas filas y ya tenían número, no lograron ser vacunados, pues estas se agotaron. Incluso las primeras dosis de Moderna para estudiantes y mayores de 35 años. ¿Entonces por qué ya no? Mañana madrugue. Me dijeron que tenía que dar la vuelta aquí para venirme aquí. Ajá, ¿qué parqueo? No, me viene a decir usted madrugue, si hoy madrugue me vine y estoy de cola desde qué rato. Desde qué rato me dijeron que hoy aquí desde este parqueo. Mira, disculpe, las 1 y 2 nada, ¿va? No sé, yo no soy del Ministerio. No sabe. Entonces, ¿por qué no nos llama alguien del Ministerio que nos venga a decir? ¿No nos llamó a la universidad o al número que hay en esa bahía? Nada, hay una gran espera de como 20 minutos y nada, no contestan tampoco. A mí solo hoy me dieron permiso para venir a ponerme mi vacuna segunda dosis. Estoy desde las 6 de la mañana haciendo mi cola en frente de la Universidad Cabal, donde está la puerta de entrada desde ahí. Y aquí me dicen que no, que no, porque no, que me toca hasta el viernes. O sea, no sé qué diferencia hay entre dos días y tal vez hay muchas personas que hoy no van a poder venir y que ellos deberían de aprovechar para las personas que lograron venir hoy. Que hoy no me toca, que me toca hasta el viernes. Eso fue lo que me dijo la señorita. Pero desde las 6 de la mañana tengo 6 horas de estar haciendo cola, señorita. ¿Por qué no le dicen a uno allá que no? Para no hacer las 6 horas de cola. Porque es duro. La universidad indicó que lamentablemente el sistema y las dosis las administra el Ministerio de Salud, pues son quienes manejan las vacunas y lineamientos. Depende mucho del ministerio cuántas vacunas brinda. Aproximadamente tenemos una capacidad de 1.500 vacunas, de 1.200 a 1.500 vacunas. Entonces realmente dependemos de cuántas vacunas nos da el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ahora solo tiene 60.000 dosis de las segundas de la Sputnik V y de momento solo han habilitado cuatro puestos de vacunación para obtener estas. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez.